Amigos de Sneaker Fever, vamos a hacer una revisión, un review, como comúnmente se le dicen en el algor de los sneakers y por extraño que parezca, y tal vez ustedes no lo conozcan mucho a cámara, pero este es Kurt, otra marca de Sneaker Fever y vamos a ver la colección de Nike, Día de Muertos, esto es Sneaker Fever Esta es la colección de Día de Muertos, ¿qué te pareció Kurtesia? A mí me agradó bastante, sobre todo porque resalta todo esto de la tradición, me gustó mucho todos los detalles que trae cada uno de ellos y pues creo que nos voló la cabeza a todos Hicimos por ahí el unboxing con Barry Water y con el croata que vino desde otra parte del mundo para conocer un poco sobre las tradiciones mexicanas que es justamente en lo que se basa esta colección por ahí hay muchas de pronto como temas en cuanto a lo que refleja, lo que no refleja, los colores, bla 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 pero la verdad es que a mí se me hace una colección bastante bien lograda a mí en lo personal, en lo personal, creo que de mis favoritos fue el Air Max creo que este sí retrata, este se me hace como una ofrenda, este se me hace como flor de cempasuchi, la ofrenda la temática de colores me pareció súper chida, está como buena onda también esta variación del logo de Nike, no sé qué tantas veces hemos visto que varía tanto el logo, ¿no? este fue como totalmente pensado para esta colección Sí, fue un logo creado meramente para esta colección digo, no solamente lo vemos en el Air Max, sino también lo vamos a ver ahorita más adelante en otro modelo y bueno, el Air Max en particular es un modelo que le gusta bastante, es un modelo muy consentido acá en México digo, y en el mundo, a partir de que fue 1987 que empezó el linaje de todo esto del Air Max entonces esto es uno de los modelos o de las siluetas más consentidas acá de México y pues qué bueno que lo pudimos ver en una de las siluetas que más nos gusta poderlo haber visto con esta colaboración de Día de Muertos que toda la colección tiene como un hilo conductor, según yo, ¿no? bueno, esencialmente es como la ofrenda, ¿no? el Día de Muertos esa colección fue pensada por gente mexicana para poder reflejar como todas las tradiciones que tenemos lo que sí me falta que según yo lo tiene Jordan es el simbolito de lo que creo que es una flor de centazuche, ¿no? porque... pero lo trae en la plantilla pero también se lo trae en la plantilla, pero por ejemplo todos el Daybreak lo trae como de lado el Blazer lo trae de lado, Air Max lo trae de lado, pero Jordan sí lo dejaron como limpio, ¿no? este no lo encuentré por ningún lado pero este es el mismo que dice la frase frontal, ¿no? sí, el que dice para mi familia que es justo como el claim de la campaña, ¿no? es como volvemos ahí a por ahí a verte, este... siendo parte de la campaña global que también fue parte de... justo de la estrategia de Nike que era un producto pensado meramente en el mercado mexicano que la imagen fuera gente mexicana, ¿no? claro, sí sí, esto fue como pensado y creado por mexicanos para todo el mundo o sea, creo que con esta colección le damos la oportunidad de celebrar esta tradición a todo el mundo bueno, y que realmente es una tradición pues la verdad que yo he podido ver cómo se pone en Los Ángeles justamente nos ha tocado cuando hemos ido a ComplexCon se juntan las fechas, por ahí Tavo lo sabrá nos ha tocado incluso andar por ahí en los festejos del Día de Muertos y la verdad es una celebración bastante grande, ¿no? creo que México siempre sobresalta por eso de ser el país que... que dicen que nos reímos de la muerte claro, que somos de los pocos que hacemos de la muerte una festividad y sabemos cómo se ponen los panteones, cómo la gente te va a echar mano de las ofrendas y demás este... uno de los que yo no creí ver en esta colección fue este modelo este modelo me gustó está bastante padre, la verdad creo que podría ser mi segundo favorito, ¿eh? podría ser mi segundo favorito me gusta Blazer por la complexión que tiene pero este... creo que este podría ser un Bitter, ¿no? sí, está padre está bastante padre te lo puedes usar el día que quieras, ¿no? bastante... este... como... como para un martes miércoles está súper chido todos estos acabados que tiene, esta onda como... los tejidos, ¿no? me gustó la parte translúcida sí, eso está chido también pero puedes como hacer resaltar dependiendo como... el color de calceta que te pongas podrías como... cierto como completar con los colores que tiene ahí que es como onda sacaizosa, ¿no? que viene también como ese tema de... lo translúcido y me gusta también mucho la parte del... de los bush porque a mi parecer simula como si fuera... como huesos del... del esqueleto o sea, a mí como que me remite a eso aunque creo que... que también tiene que ver un poco con la flor de cempasúchil como... cierto como los pétalos, ¿no? como la complexidad de los... como si estuviera deshaciendo y eso me... me gusta bastante también... algo que resalta en... en algunos de los... modelos los hilos la... el tipo de costuras que traen eso me gustó bastante estos cruces sabes que también estoy viendo ahora que lo estamos examinando a fondo la parte del... craquelado así que todos tienen como... bueno, el blazer lo tiene en su totalidad pero todos tienen esta textura craquelada ¿sabes? sí, de hecho... es algo interesante que este lo trae en la lengua del Air Max de hecho... sobre todo en el Air Jordan en el 1-mid por lo general cuando... tenemos en las ofrendas que ponemos la flor de cempasúchil y después retiramos ya cuando la quitamos suelta como un tipo polvo, ¿no? un polen ah, sí y ese polen va cayendo y se va cuarteando entonces yo siento que... esa fue la inspiración bueno, yo creo, ¿eh? digo, no sabemos si es verdad o no pero siento que va por ahí de que cuando se queda el polen en... en las bases se empieza a cuartear y se... y hace una textura muy, muy parecida a esto entonces me gusta, me gusta bastante también en algunas ofrendas no sé si has visto que ponen polvos de colores sí, sí, sí puedes... con un botecito lo... lo van como poniendo y también se empieza a cuartear con... con el tiempo ¿cuál habrá sido el más demandado? ¿Jordan? yo creo que... el más buscado es Jordan por toda la fiebre que estamos viviendo ahorita de... de Jordan y sobre todo este último año ha estado pegando bastante, bastante fuerte la... la... la versión mid del Air Jordan todas las versiones, ¿no? realmente sí, pero slow y high y están como de locura ves que estábamos más acostumbrados a consumir este... puros high o... o low pero ahora el mid como que fue bien arropado acá en México pero sí creo que fue el más buscado el Jordan y después pasó el Air Max ¿el Air Max, oá? sí, te digo ves que es uno de los consentidos en México el... el Air Max y este... el Blazer en particular me agradó bastante, bastante la parte... la parte de Swish como tiene estas texturas que también están bastante como raronas ahí como si estuvieran como grabadas no sé cómo llamarlo ¿sabes? sí, siento que es como si fuera un grabado como estos grabados mexicanos que tenemos que es con una gubia y demás que... que... que tenemos precisamente muchos grabados haciendo... preferencia a la mala preferencia al... al Día de Muertos al Día de Muertos vemos Catrinas de... y que es un médico que hacía posadas ¿no? esto se va craquelando ¿no? lo vas usando y se va craquelando más el tenis sí, va cayendo va cayendo un poco la... la pintura la pintura y lo que hace es empezar a agarrar más carácter el calzado debe ser interesante y también algo que es bastante bueno es que las partes que se van despintando o sea, esta... estas partes de acá del Swish aquí la punta y el talón conforme los vamos usando va sacando como... como otro color entonces digamos que este lo vamos a tener como nuevo tres veces ¿no? o sea, está uno después cuando se empiece a caer todo lo craquelado blanco y después la tercera cuando... ya se te saca los colores ¿no? empiezan a salir los colores entonces es un... un sneaker que realmente lo puedes usar bastante bastante para la batalla y siempre va a tener una... un carácter nuevo ¿no? está bastante chido la verdad la colección también estuvo compuesta por textiles salieron unas playeras y salió una... un hoodie ¿no? salió una sudadera que justamente tenían... la sudadera traía enfrente la parte del textil como si fuera un papel picado y la espalera lo traían atrás con la leyenda de Para mi familia que es justamente como les decíamos pues lo que representa esta campaña ¿no? que finalmente es lo que haces cuando pones una ofrenda es dedicado a tus familiares ¿no? o a tus seres queridos en general pero primordialmente para la familia creo que Nike hizo muy bien al plasmar esta colección justamente hemos visto que el tema de la ofrenda se ha puesto en boga a nivel mundial y nos da mucho gusto que pues sea algo meramente mexicano ¿no? los colores ya hemos visto películas por ahí en tiempos pasados Coco y algunas otras del Toro y demás que hacían referencia a este tipo de cosas de la muerte de una forma muy coloquial y pues bueno actualmente llegó hasta esto que propios extraños amigos que están clavados en estos chavitos que están medio pesando todos estaban como locos queriendo buscar su calzado ¿no? tu hermano te lo pidió lo pidió mi sobrino o sea ¿sabes? era como fue tanto el boom que la verdad es que cayó en todas las canchas ¿no? sí ¿no? y aparte fue un boom nacional impresionante porque realmente había bastantes calzados para el país o sea pensaron en nosotros y la producción que había fue bastante amplia y aún así fue un soldado el día del lanzamiento ya habíamos tenido un lanzamiento previo hubo varios drops hubo varios drops en punto com de hecho baja hubo uno a mediados de mes si no mal recuerdo por ahí el 12 si no estoy mal la fecha este después como que hubo una pausa Nike anunció que iba a volver a haber otro drop se calentaron las cosas como que la gente comenzaba como que sí que no cuando empezaron a ver los primeros pares en manos de propios y extraños pues ya hubo un segundo drop online después ya vinieron los retailers y retailers me refiero que estuvieron todos hubo Bright Up las tiendas de energía 99 Lost Soul y demás entonces si hubo varias opciones para conseguirlo actualmente hay por ahí unas piezas rodando pero pues dénse a la tarea de buscarle a los que quieran de su número porque justo creo que el tema es encontrar tu número yo la verdad es que si hubiera que poner un top 10 un top 3 yo creo que sí pondría en primer lugar que pondrías yo creo que el Air Max a mí el Air Max me gustó bastante se me hizo así como súper chido se me hizo la esencia misma de la ofrenda ese me gustó mucho pondría uno pondría el número dos tal vez ahora sí me voy a ir por el blazer que la verdad es que ahorita que veo los detalles me parece súper chido en tres el Jordan y como así como dijiste como debaters como para ponerte cualquier día que ni siquiera entraría como en cuarto lugar sino a la par me pondría este que fue para mí una muy grata revelación pero sin duda tener la colección completa es algo que a esos coleccionistas y aficionados en un futuro no esto le va a dar un plus a tu colección porque digo ahorita es algo bastante nuevo pero con el tiempo esta colección o sea va a tomar un valor grandísimo porque es la primera colaboración realmente de México México sabes o sea de nuestra tradición tuvimos como colaboraciones pasadas con artistas pero fueron justamente colaboraciones con artistas si era como un poco ver su parte artística plasmada en el calzado solo a veces un modelo realmente bueno por ahí tuvo algunos otra colección que tuvo tres modelos si era como un Don Clow un Don High un Air Max y un Air Max pero justamente pero eran colaboraciones con artistas esta ya es una colaboración de la marca pensada en México entonces está muy interesante toda la conceptualización este díganos cuál es su favorito y la verdad es que Día de Muertos se está volviendo la celebración que creo que nos hacía falta a todos para estos tiempos que estamos un poquito medio sí nos faltaba sentiendo orgullosos sí estamos con un buen motivo ¿no? y qué mejor digo yo soy súper contento y más sorprendido de haber podido encontrar en lo particular yo soy muy fan del Air Jordan 1 entonces poder ver una colaboración dentro de un Jordan de algo mexicano tal cual o sea no un 5 de mayo ni nada por el estilo sino algo ya bien bien de la tradición mexicana híjole y aparte lo del detalle de la la etiqueta está padrísimo es un papel picado ¿no? de Jordan ¿qué habrá pensado Jordan cuando le pasaron el modelo de aprobación? ¿qué habrá dicho? ¿aún los verá? yo creo que ya no los ve ojalá y sí porque esto es algo que realmente estaría para mostrarnos una foto de él o por lo menos en la mano si recientemente lanzó su tequila nos habla de que justamente tiene una afinidad con México eso quiero pensar entonces recuerden suscribirse al canal tenemos muchas sorpresas vienen muchas cosas en camino entonces díganos cuál es su favorito y cuál pudieron conseguir también que nos digan qué qué sneaker de la colección le salió coméntenos ahí con el quiz que tenemos conténtenos cuáles qué tipo de sneaker son ustedes acuerden al quiz que tenemos y atentos porque ya saben que siempre de la nada tenemos sorpresas ¿va? se vienen varias gracias